En algunas regiones de Mali subsiste una forma de esclavitud de castas. Los descendientes de los antiguos esclavos siguen siendo víctimas de la discriminación y de brutales ataques por parte de los nobles, es decir, de sus antiguos propietarios. Esto es lo que ocurrió en el pueblo de Surubidé el pasado 28 de septiembre, cuando los descendientes de esclavizados organizaban una fiesta y fueron atacados. Hablamos con una de las víctimas y transcribimos sus palabras para preservar su anonimato. Los nobles empezaron a llegar de todas partes tratando de impedir que tuvieran nuestra fiesta. Tenían palos y machetes. Dijeron que nadie se mueva y los esclavos no harán una fiesta en nuestro pueblo. Paramos la música. Empezaron a lanzar piedras hacia la fiesta e hirieron a la gente. Tenían armas y disparaban al aire para asustarnos. Todos intentamos huir, pero algunos no lo lograron. Los nobles agarraron a otros, los golpearon y los ataron. Consigui a escapar y esconderme en un campo. Algunos se disculparon y se rindieron ante ellos, pero otros se defendieron y se negaron a ser llamados esclavos. Muchas personas resultaron heridas, retuvieron a los que capturaron durante ocho horas antes de liberarnos. La clase noble no tiene propiedad legal de los esclavos, pero a estos últimos no se les permite casarse fuera de su casta ni son elegibles para cargos directivos. Los esclavos suelen vivir separados de los demás. Durante las fiestas deben sacrificar animales y también cocinar para los nobles. Hablamos con Muhamadi Kanute, miembro de la Asociación contra la Esclavitud, quien lucha por el fin de este sistema de castas en mal. Existen muchas tensiones y se han producido muchas agresiones, muchos malos tratos en los últimos años. Hay personas que se oponen a la esclavitud basada en la ascendencia, se han creado asociaciones. Hay individuos que dicen que no son esclavos. Los que se oponen a la esclavitud basada en la ascendencia están expuestos a ataques físicos, violencia, ataques planificados, sangrientos, bárbaros, incluso mortales. Hemos visto que han detenido a personas, las han atado como si fueran animales comunes, les dieron una paliza. Incluso hay un joven muerto, perdió la vida porque le dispararon a la cabeza. Esperamos que los autores, coautores, cómplices y patrocinadores de estos actos bárbaros e inhumanos no salgan impunes. El número de miembros de la casta de los esclavos suele ser mayor que el de la casta de los nobles y muchos no se atreven a sublevarse por miedo a la influencia de los nobles en las autoridades locales e incluso en la policía. Muchos también nos dijeron que no querían rebelarse por miedo a que la violencia se disparara sin control. Llevamos 15 días en el bosque. Hace mucho frío. Esta es una llamada de auxilio de una mujer iraquí. Es uno de los miles de migrantes que están atrapados en el bosque entre Belarus y Polonia, la puerta de entrada a la Unión Europea. La página de Facebook Unified Rescue recibe decenas de mensajes de este tipo cada semana. Esta es gestionada por voluntarios que intentan ayudar a los migrantes comunicando sus coordenadas de GPS a las ONG humanitarias. La página fue creada por un joven iraquí, también migrante, que llegó a Alemania en 2015. Aceptó hablar con nosotros de forma anónima por su propia seguridad. Hace poco recibimos una llamada de un grupo de migrantes, en su mayoría yemeníes, que llevaban varios días atrapados en la frontera entre Belarus y Polonia. No tenían comida ni agua, hacía mucho frío. Le avisamos a la Cruz Roja de Belarus, pero la ONG nos dijo que los guardias fronterizos les impidieron ayudar. También recibimos una llamada de socorro de una mujer con sus hijos que habían dormido varios días en el bosque. Estaban en el lado de Belarus. Se notificó a la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados y a la Cruz Roja. Normalmente es muy difícil ayudar a la gente del lado de Belarus. Los guardias fronterizos se niegan a ayudarlos o a dejarlos volver a Minsk, capital de Belarus. Para los inmigrantes, un teléfono podría ser la última oportunidad para sobrevivir. Por favor, dense prisa. Mi hijo perdió el conocimiento. Solo tiene nueve años. No tenemos cobijas, ni leña, ni comida, ni agua. Pero algunas veces la batería se acaba. Ali no volvió a recibir noticias de esta familia ni sabemos qué pasó con la pequeña. Estos equipos también reciben numerosas llamadas de personas que intentan cruzar el mar. También recibimos muchas llamadas de socorro desde el mar. En la mañana del 21 de octubre recibimos una llamada de un grupo de 26 personas, entre ellas un niño. Al barco le estaba entrando agua. Alertamos a los guardacostas italianos y ellos lo rescataron. El 8 de octubre recibimos dos llamadas cerca de Mar Maris. Dos barcos con 27 y 11 migrantes a bordo. Notificamos a los guardacostas turcos y ambas embarcaciones fueron rescatadas. Tengo un mensaje para los migrantes. No les digo vayan a Europa o váyanse a casa, pero deben saber que están arriesgando sus videos. Es todo por esta semana en los observadores de France 24. Si ustedes quieren entrar en contacto con la producción del programa, nuestros contactos en WhatsApp, en Twitter y de correo electrónico aparecen en sus pantallas. Esperamos sus fotos y sus videos. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.